Eso sí es triste porque a la misma vez sí es mi pa' y es doloroso que sea muerto. Así nada más. Ana Alvarado habla por primera vez sobre el trágico incidente en el que su padre murió baleado por tres policías en el pueblo de Sanford, en Carolina del Norte. Yo siento que la policía ahí sí hizo mal porque no habían disparado así a mi pa' y más con muchas policías allí contra una persona que ya tenía las manos para arriba. Eso no era justo. El incidente ocurrió alrededor de las 10 de la noche del martes 27 de marzo en esta vivienda de la calle Goldsboro Avenue en Sanford, hasta donde llegó la policía alertada por una llamada sobre una disputa doméstica. Él quería hablar con mi ma' y solucionar los problemas. De acuerdo con el Buró Estatal de Investigaciones, Juan Carlos Romero, también conocido como Rafael Yepes Escamilla, había ingresado armado con una pistola a la vivienda de su pareja y durante la disputa doméstica disparó e hirió a una de sus hijas. Él le disparó a la puerta y la bala me pegó a mí, pero él no sabía que él me dio porque yo estaba detrás de la puerta. Cuando llegó la policía, Alvarado dice que logró huir de la vivienda, al igual que su hermana de 15 años y su madre, y corrió a la casa de su tía, que queda a menos de una cuadra de distancia, para pedir ayuda. Fue en ese momento en el que ocurrió el fatal desenlace. Según la policía de Sanford, Yepes Escamilla disparó hacia los oficiales, quienes respondieron al fuego y lo mataron. Una versión que ha sido cuestionada por un sobrino de la víctima, que fue testigo del incidente. Bueno, él nomás estaba así, pero él no traía pistola. Marcos Ruiz dice que al llegar a la casa, vio a su tío parado en la entrada con las manos arriba y les pidió a los policías que no le disparen. Todo pasó en segundos y empezaron a tirar y no eran nomás unos dos, tres tiros, no, eran unos 20 tiros. Los familiares de la víctima dicen que la tragedia pudo ser aún peor, ya que al momento del tiroteo, la hija menor de Yepes Escamilla, de 10 años de edad, se encontraba durmiendo en la vivienda y que los policías solo se dieron cuenta cuando la tía de la menor fue a reclamarles. Y ya dice, no, no puedes pasar, le digo, es que allí está una niña, una niña está allí dormida, les digo, y ustedes balastearon, le digo, no sé cómo está la niña. Los familiares de Yepes Escamilla esperan que los policías involucrados sean castigados por lo que hicieron. Se tiene que hacer justicia porque la ley está para cuidarnos, no para matarnos. Porque ahora uno tiene miedo de hablarle al policía, ¿ahora a quién le hablamos? Si algo pasa, ¿a quién le hablo? El Buró Estatal de Investigaciones informó a Mundo Hispánico que los policías, cuyos nombres aún no han sido revelados, llevaban cámaras en sus uniformes y que los videos han sido incautados como evidencias para la investigación que se encuentra en curso. Reportando desde Carolina del Norte para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi. ¡Gracias!